hola mis niños están ahí no se escondan que hoy venimos a celebrar hoy venimos a celebrar la infancia en cuba y en todo el mundo felicidades a todos los niños y en especial a esa gran familia del taller animal us mis niños que tanta alegría me dan y quiero venir a agradecerles por tanto que por tantas cosas lindas que me dan por todo lo que me enseñan cada día y por esforzarme en enseñar lo que ustedes sean los futuros cineastas y artistas y animadores de este país los quiero mucho felicidades muchas cosas lindas para ustedes y que esta gran familia animal us no se rompa nunca quiero portense bien